Hola, hola mis amores bellos, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo otra vez con ustedes. Bueno mis amores, hoy les traigo una idea muy fácil y sencilla de hacer para la primavera. Yo los invito a que pasen a ver el video, que si les gusta me regalen un like y lo compartan. Y como siempre mis amores, en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y comenzamos mis amores. Este cuadrito es de Canberra, que le dicen creo, de hacer pintura en tela. Yo lo compré en Rose, eso viene en un paquético de 5. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un cuadrito para este. Yo hice un patrón de un conejito, así, con una cartulina. Lo que hice fue que hice ese patrón y corté en tela. Estos pedacitos de tela lo venden en Walmart. Son un cuadrito pequeño por un dólar. Yo lo que hice es que lo corté a la medida con el Morgan que hice. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar aquí en el centro del cuadrito. Así. A ver de qué lado por qué te amo. Con el glue. Vamos a crear un cuadrito bien fácil y sencillo, mis amores. Echamos un poquito de glue porque la tela pega más rápido. Así. Tienes que hacerlo un poquito rápido porque ya saben que el glue se cae. Bien rápido. Vamos a pegar en el mismo centro, así, del cuadrito. Así, mis amores. ¿Ven qué fácil pegó de una vez? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando le cae el glue a este material, se puede marcar o hacérselo un hoyito como en tela. Lo ponemos bien. Así. Pero cuando ustedes vean que el glue no pegó muy bien, le pueden untar otro poquito. Le hacen al pasito un poquito de presión. Entonces, mis amores, yo lo que hice fue que le hice telacito con una cinta que venden ahí sin modo de tela. Le hice telacito. Se lo vamos a poner en el centro, así, al conejito. En una corbatita. Así, mi amor. Y entonces, con esta sojita que la compré en el Dollar Tree, vamos a decorar todo el alrededor del marco. Ya yo corté la sojita a medida. Perdón, mis amores. Vamos a empezar a pegar desde acá. Sí, le hace un poquito de presión a la sojita. Vamos a empezar a pegar desde acá. Y vamos a pegar desde acá. Lleando poco a poco. Vamos a hacer un poquito de... Vamos a fincar un poquito así para que rellene más o menos. Así. Sí. 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 Ustedes pueden coger el color que quieran. Mis amores, yo lo cogí. Elegí el color amarillo porque en esta primavera voy a decorar mi decoración de lugares con amarillo y verde. Por eso es que he hecho la mayoría de los días y lo he hecho con amarillo. Các batches por las re certainly en esta primavera voy a decorar miır. Y submithie les submarinoamericanos. Qué bueno. Cerno de sudoño para quem se mu Chris Bell Alsupostas Ground. De la igualdad de sudoño para quem se muerge. Y subíma tienda de agua, para quem se muerge. Y subi SVP aquí conmigo con apple. No. Y cubri de la unastocka muy buena y sin peligro pero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores, eso fue todo Miren que fácil y rápido puede ser Miren que lindo Bueno mis amores, yo espero que les haya gustado La idea del día de hoy Yo lo seguiré viendo próximamente con nuevas ideas Hasta la próxima mis amores Bye Bye